Estamos en América Latina en la década de los años 70. La región vive una época de inestabilidad política y económica, dictaduras y militarización, acentuadas en unos países más que en otros. Esta situación, sumada a los posteriores conflictos en Centroamérica en los años 80, provoca un creciente movimiento migratorio dentro y hacia afuera de América Latina. Desde entonces, los flujos migratorios han sido constantes en nuestra región, incluyendo un importante número de personas que emigran por razones laborales. Esta es la movilidad laboral internacional, un movimiento de colaboradores a nuevos roles de trabajo, ya sean movimientos internos en una organización o de manera independiente. La jurisprudencia costarricense la entiende como el traslado de la residencia personal o del lugar de labores por causas económicas, políticas, sociales, productivas, geográficas, climáticas o personales que determinan la oportunidad de trabajo. Se pueden diferenciar dos tipos de movilidad, la funcional y la geográfica. En este caso, profundizaremos en el factor geográfico de la movilidad, es decir, cómo las personas se mueven de un país a otro, ya sea de forma temporal o permanente. En el contexto mundial actual, el factor de la globalización gana peso, así como el papel de las transnacionales y la desigualdad de oportunidades. Este es un movimiento internacional, entre países e incluso continentes. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, o IT, en 2017, los migrantes laborales sumaron 164 millones de los 258 millones de migrantes internacionales. Y no hay que ir muy lejos para comprender este fenómeno. Por ejemplo, en América Latina persiste un alto flujo de trabajadores no calificados hacia Estados Unidos, mientras las transnacionales también posicionan a profesionales extranjeros en países de la región. Y Costa Rica no es la excepción. El Banco Mundial señaló en 2012 que cada año entre un 7 y un 9% de la población con educación superior del país emigró hacia el extranjero. Con la presencia de compañías multinacionales en nuestro país, esto ha ocasionado que mucho del talento costarricense sea trasladado a diferentes zonas fuera de nuestras fronteras. Inclusive, hay una regulación en el Código de Trabajo que ustedes tienen que tener presente, que este código data de 1943. Es decir, puede que ni sus papás, inclusive mis papás, no habían nacido ni siquiera para cuando se aprobó este código, no prevé propiamente este tipo de movilización. Como señala Acuña, hay grandes vacíos en la legislación costarricense e internacional respecto a trámites o cuidados por tomar en cuenta a la hora de que un tico trabaja en el extranjero. Uno de esos cuidados es el cotizar por una pensión. Yo estuve contribuyendo a diferentes sistemas de seguridad social, pero lamentablemente yo cuando me voy de Panamá no puedo decirle a la seguridad social panameña debe el dinero que yo le contribuí para llevármelo a Brasil o para llevármelo a Argentina o devolverlo a Costa Rica, no lo prevé. Entonces las partes acuerdan cómo definir un plan de pensiones privado en algunos casos. Otro problema es la liquidación cuando el contrato laboral termina y el trabajador se ha desempeñado en diferentes países. En ese caso, ¿bajo cuál legislación se liquida? ¿Qué es lo que los jueces echan mano? A ver si las partes acordaron algo. Entonces un típico acuerdo es que cada uno de los periodos en donde yo estuve, en cada país se me va a indemnizar conforme a esa legislación. Hay otras soluciones como que el trabajador reciba la indemnización conforme a la legislación que sea más beneficiosa según el país en los que estuvo. U otra es que se haga la legitimación con base en el último país en donde yo estuve trabajando. Sin embargo, estas ambigüedades legales no han sido un obstáculo para los curiosos que quieren aprender y experimentar más allá de las fronteras nacionales. Este es el caso de Hugo Valverde, un joven costarricense a quien se le presentó la oportunidad de culminar sus estudios en la Universidad Lean en Florida, Estados Unidos. Ahí saqué mi bachillerato en ejecución del corno y después del bachillerato, de estudiar en Florida, hice un año de maestría en la Universidad Rice en Houston, pero solo hice un año de maestría, no la terminé. Y después de eso hice audiciones a varias orquesta y una de ellas fue la Orquesta de la Metropolitan Opera y por dicho pude entrar a la orquesta. Algunos de los trámites que Hugo tuvo que hacer para estudiar en Florida fueron presentar el examen de idioma, el TOEFL, y obtener la visa estudiantil, la cual solo le permitía trabajar dentro de la universidad cuando estudiaba. Hugo admite que no tuvo que pensar mucho en tomar la decisión de irse solo a otro país. La decisión fue familiar y pues yo ya quería ir a estudiar afuera, pero no sabía dónde ni a cuáles países. Yo quería ir a Europa, pero pues la barrera de los idiomas allá era más complicada que yo ya sabiendo más inglés. El mercado laboral internacional está cada vez más abierto y receptivo a profesionales de todas las nacionalidades, destacados en sus áreas y con excelente dominio del inglés. Pero conocer este idioma no siempre es suficiente. Laura Gordillo es graduada de publicidad en la Universidad de Costa Rica y actualmente labora para una agencia en Barcelona, donde coexisten el español y el catalán, pero este último tiene mayor uso en el ámbito laboral local. Como que ellos sabían que yo no hablaba catalán y decían que no había ningún problema, pero no estaban dispuestos como a cambiar el idioma, porque ya están como conforme, digamos, si están en su zona conforme de hablar catalán, entonces no lo van a cambiar por una persona o por dos personas del equipo que no lo hablen. Entonces me tocó como retarme a mí mismo a aprenderlo, a huevo, y entonces ahora no entiendo todo, no lo hablo todavía muy bien, pero si es como, ok, si ellos no se pueden amoldar a uno, uno se amolda a ellos, o sea, al final no tiene como sobrevivir. La mayoría de las personas que migran se enfrentan solas a su nueva realidad, generalmente lejos de su familia. Hernando García es un colombiano que reside hace 34 años en Costa Rica e indica que mantener un contacto constante con su familia ha sido clave para su bienestar. Pues yo me comunicaba continuamente con mi familia en Colombia, porque siempre es necesario el apoyo emocional, el apoyo psicológico y las expectativas que pueden estar creando. Entonces es muy importante, eso fue un papel de motivación muy alto para el que vaya a otro país desconocido a buscar sus metas, porque uno va y nunca sabe si va a regresar. Por su lado, Greivin lleva 31 años trabajando en Canadá como técnico electrónico y admite que ha sido difícil separarse de la familia. En cuanto a lo negativo, está la separación, digamos así, más que nada familiar, digamos que es lo que a cierto punto afecta más en el hecho, digamos, de que ya el contacto con sus hermanos, padres y todo, ya no es tan fuerte como que si uno estuviera allá. Así como la separación familiar, el miedo también influye al momento de tomar la decisión de salir del país. Que también es el miedo, porque a uno le da demasiado miedo irse sin etiqueta de regreso. Cuando yo me vine a hacer las prácticas, yo sabía que era por cuatro meses. Ahora que me vine, eran maletas y lo que Dios quiera. Entonces eso realmente cuesta demasiado y es algo que a uno le juega mucho la mente, como habré hecho bien, qué pasa si me siguen, qué pasa si esto, verdad, o sea, hay demasiadas cosas que juegan en la mente de uno y creo que tienen que focalizarse en por qué usted quiso tomar esa decisión, qué lo motivó y verdad, ver todo lo que uno ha hecho. A pesar de los frenos que pueden haber para decidir migrar y vivir esta experiencia, existen naciones con gran atracción de trabajadores internacionales. Por ejemplo, Canadá, Australia o Nueva Zelanda ofrecen una alta calidad de vida, ofertas laborales con salarios competitivos, además de que cuentan con excelentes servicios públicos, apertura a la pluriculturalidad y una gran seguridad. Alejandro Fernández vive en Estados Unidos desde hace cuatro años. llegó por una oferta de trabajo en Univision Noticias y ahora labora para StopHub como Global Analytics Storyteller. Es entrar en una industria que tiene un mercado más grande, que trata de hacer mejor periodismo, que trata de innovar más. Es entrar también en nuevos retos, conocer muchas personas. Está más que nada, podemos decirle en lo económico, digamos, el hecho, digamos, de las oportunidades de trabajo son mejores hasta cierto punto e inclusive el estándar de vida, digamos, es mejor, obviamente. De igual manera, al llegar a otro país por solicitud del patrón, las y los trabajadores se pueden encontrar con diferencias evidentes e importantes a nivel social. Este fue el caso del salvadoreño Germán Ángel. Costa Rica es un buen país en toda la parte social en relación al salvador, la parte de salud, la parte de tranquilidad, la parte económica. Digamos que todo eso es positivo en relación a toda la parte esta de cómo se vive el estudio para los hijos a futuro. Todos estos factores y otros más suman para que estos países sean imán de profesionales de todo el mundo, especialmente de países menos desarrollados, fenómeno conocido como fuga de cerebros. Este término aplica cuando personas profesionales encuentran dificultades para desarrollarse y crecer en sus países de origen, por lo que buscan nuevas oportunidades en naciones más desarrolladas. Esto genera que exista un vacío de especialistas en los países que dejan. Además, la fuga de cerebros evidencia la falta de estímulos y áreas de desarrollo para el trabajo profesional, que aunque con dificultad lleguen a ser competitivos con los del mundo desarrollado, pueden ayudar a integrarse a proyectos nacionales y regionales. De proteger el talento que tienen a nivel local y solo en situaciones excepcionales aceptan extranjeros. Entonces, que venga a contribuir el desempleo, puede contribuir, pero típicamente la gente que se traslada a otras jurisdicciones en lugar de gente que está desempleada. A pesar de esta fuga de cerebros, las razones de la movilidad se encuentran fundamentalmente en una índole económica. Según el académico José Muñiz, el desplazamiento al extranjero es un instrumento de organización y de producción, cada vez más utilizado por empresas que buscan una mayor internacionalización y que son, en muchos casos, tendencialmente globales. La mejor oportunidad está en áreas técnicas o mecánicas. Mecánicas, no me estoy refiriendo solo a talleres mecánicos, pero todo lo que tenga que ver, ya sea área de construcción, electrónica, cosas así, cosas de computación, son áreas de, digamos, de que la persona a la hora de que se quiere emigrar, por así decirlo, debería tomar en cuenta. Iba a entrar en un mercado exigente con que se pudieran hacer cosas muy interesantes, cosas que en Costa Rica la mayoría de medios de comunicación no están interesados en invertir. También que iba a estar con gente muy talentosa porque el proyecto reunía personas de España, de toda América Latina, tratando de hacer periodismo para el Internet, lo cual es súper interesante. además iba a ser en un mercado exigente con ciertos estándares y por supuesto que se considera que uno tiene un mejor ingreso, un mejor salario. El mundo laboral actual exige más habilidades y destrezas para sobrevivir en un ambiente tan competitivo, especialmente a nivel internacional. Pero se puede resumir en una palabra, adaptabilidad. Deje de hacer lo que todo el mundo está haciendo y todo lo que sus compañeros y los editores suyos y sus profesores todos están básicamente armados con las mismas herramientas o las mismas sí, las mismas herramientas para hacer su trabajo. Entonces, si usted no tiene lo mismo que todo, si lo hace bien y agrega valor, muy probablemente usted no solo en Costa Rica lo busque, sino que lo busque en otros países. Nunca llegar a imponer la cultura o la forma, sino aprender primero, ver si el modelo es funcional y si es mejor de lo que uno ha conocido y si no, tratar de ir mejorándolo. La habilidad de comunicarse con la gente, el proceso de toma de decisiones, trabajar en equipo y tener muy claras las metas que se buscan, ser sociable, ser como buen comunicador y tener muy claro, vuelvo y insisto otra vez, las metas y objetivos específicos para alcanzarlo. Amoldarse a lo que uno está viviendo, es como que si te toca hacer algo, no poner excusas de que uno no sabe, sino realmente aprender y ver cómo uno hace, pero aprende para que realmente vean cómo es algo diferente en uno. Una de las puertas para colocarse en puestos en el extranjero son las pasantías. Este fue el caso de Francesca Brunner, quien ya tiene nueve meses en la empresa donde inició como pasante. Para muchos puestos piden un montón de experiencia o un grado académico mucho más alto, entonces lo que va a hacer mucha gente es empezar con pasantías o prácticas que son como un periodo de prueba antes de conseguir un primer trabajo. Trate de ver cuáles son las habilidades técnicas mercadeables que tienen estos unicornios, trate usted de adquirirlas y probablemente usted podría ser competitivo para entrar a estos mercados. Según el medio español RH Digital, entre estas tendencias están un mayor liderazgo femenino en la movilidad laboral, la presencia de los millennials como fuerza laboral y una alta demanda en sectores relacionados con la tecnología. Es algo que a la gente joven le gusta, salir del confort. Está yendo más allá de los límites que tiene la industria costarricense y hasta me ha permitido a mí entrar en una nueva industria que eso no es... Yo ya desde hace tiempo no estoy trabajando en la industria periodística que tiene muchas limitaciones incluso en Estados Unidos sino que estoy tratando de mejorar mis... aprender cosas nuevas de analytics, de visualización y de muchas otras cosas que lo va llevando la industria. Mi jefa es una mujer y es de Portugal y todos mis compañeros de Groningen's no, ninguno son nacionales, todos son internacionales, una de Brasil, una de México y una de India. Ahora bien, lo cierto es que la inesperada pandemia por el COVID-19 traerá cambios en la movilidad de las personas. Antes del COVID se proyectaba un aumento de asignaciones internacionales en países como Alemania, Canadá, Australia o Emiratos Árabes Unidos según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Sin embargo, ahora queda esperar para saber cuánto cambiará el panorama internacional de la movilidad laboral, si las tendencias seguirán confirmándose o si evolucionarán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.